Suavecito, y ahora con los chonis del Perú, Luis Andrés, para las mayordomas, el saludo, el saludo, vamos carritos aramíos Viene llegando la bandita, ay, con la mayordoma, por el camino sudorosa va, reventando puetes, toda la gente le sonoran palmas, ay, a la mayordoma, se va acercando por el parquecito, ay, doña Macedonia Viene llegando la bandita, ay, con la mayordoma, por el camino sudorosa va, reventando puetes, toda la gente le sonoran palmas, ay, a la mayordoma, se va acercando por el parquecito, ay, doña Macedonia Una devota de la virgen, es la señora mayordoma, una devota de la virgen, es la señora mayordoma Una devota de la virgen, es la señora mayordoma, una devota de la virgen, es la señora mayordoma Rico, rico Y el saludo, de Luis Andrés, para Cali, Colombia, claro, desde el chimpote Y en Barranquilla, con mucho swing, en Chay Viene llegando la bandita, ay, con la mayordoma Por el camino sudorosa va, reventando puetes, toda la gente le sonoran palmas, ay, a la mayordoma Se va acercando por el parquecito, ay, doña Macedonia Una devota de la virgen, es la señora mayordoma, una devota de la virgen, es la señora mayordoma Se va acercando por el parquecito, doña Macedonia Sirve la chicha muy fresquita, ay, doña Macedonia Una devota de la virgen, es la señora mayordoma, una devota de la virgen, es la señora mayordoma Para Barranquilla, Cartagena, claro que sí Una devota de la virgen, es la señora mayordoma Una devota de la virgen, es la señora mayordoma Una devota de la virgen, es la señora mayordoma Una devota de la virgen, es la señora mayordoma Una devota de la virgen, es la señora mayordoma Una devota de la virgen, es la señora mayordoma Una devota de la virgen...